Voy a comer a todos. Hola patriotas, ¿qué tal? No sabéis el tipo de canal. Esto es Patria Friki. Yo soy el presidente. Acabo de ir a ver Wonder Woman. Sí, Wonder Woman 1984. Y voy a comentar con la retrocrítica. Así que sin más dilación, comenzamos. Patriotas, acabo de ver Wonder Woman 1984. He llegado al mundo al set de eso y he dicho, voy a compartirlo con, efectivamente, con mis aficionados, con mis patriotas. Ay, que se los quiera a todos. Voy a estructurar este vídeo de tres formas. Por una parte os voy a comentar el argumento de Wonder Woman 1984. Por otra parte, los pros y contras de Wonder Woman 1984. Todo ello, rápidamente, os lo voy a comentar para que estéis enterados hasta del más mínimo detalle, si me había dado alguna curiosidad o algo que me haya gustado. Así que sin más dilación, comenzamos. El argumento es muy, muy sencillito. Empezamos Wonder Woman, abrimos Wonder Woman con un atraco en los años 80. Mucho color, mucho glino, mucha purpurina por todas partes. Un centro comercial, aparentemente, sin ningún tipo de importancia. Y un grupo de ladrones que entran un poco atropelladamente a una tienda y roban algo que hay en la trastienda. Y resulta que es una piedra. ¿Por qué una piedra? Bueno, en realidad quieren unos objetos arqueológicos que por algún motivo están en una joyería extraña. ¿Quién frustra esto? Pues no lo frustra la policía, como podría ser como del especial. Es Wonder Woman. ¿Qué consigue que no se la vea? Es un poco una presentación de Wonder Woman. Nos presenta en el mundo y al mismo tiempo, ahí en una acción, demostrando que ya ha cogido interés, que ya conoce el mundo moderno. Ya sabe cómo es y que ya está un poco establecida como superheroína, aunque está empezando como ellos. Después de 30 años o 40 años de eso, ya está empezando como superheroína. Pero bueno, ahí está. Y nos intenta justificar un poco por qué no ha sido descubierta anteriormente, hasta la época actual. Tras un par de excusillas de eso, nos vamos a la acción. Y es que resulta que el FBI quiere tasar esos objetos. Quiere saber esos objetos por qué los han intentado robar. Y piden ayuda a Barbara Minerva, que trabaja en Smithsonian, junto con Diana, con Diana Primes, la identidad secreta de Wonder Woman. Bueno, tras unas presentaciones un poco caóticas, descubriendo cómo es Barbara Minerva, descubrimos que es una mujer que tiene problemas para socializar. Ha recibido mucho bullying en ese. Digamos que es un poco un nerd, ¿no? Lo que sería ahora un nerd, pero es una mujer y muy inteligente. Entonces, esto la ha frustrado un poco. Se hace amiga de Diana, en un par de minutos, y su jefa la pide que ayude al FBI a tasar esos superos objetos. Entre esos objetos está la piedra de los sueños, o la piedra de los deseos. ¿Qué es el argumento de Wonder Woman? Es una piedra, según la inscripción en latín, que Diana consigue descifrar porque sabe latín, ¿vale? Te concede un deseo. Lo que no saben, y luego lo descubren, y aquí en un spoiler, estad atentos, es que te concede un deseo a cambio de arrebatarte algo, de quitarte algo. A cada uno es una cosa diferente. Los tres personajes principales de la película, Piedra, es decir, la propia Diana, Bárbara Minerva, Ochitá, y más huerlor, que interpreta a Pedro Pascal, piden un deseo a la piedra. En el caso de Wonder Woman, es un deseo inconsciente, ¿no? Un poco tomándose la huevos ahí, es que regresa Strict Trevor. Por eso regresa, en el cuerpo de otro hombre, pero regresa. Ella se lo ve como Strict Trevor, aunque para todo el mundo es otro hombre. Bueno, ella está feliz, porque lo único que deseaba, después de casi 40 años, es volver a reunirse con su amor, porque al parecer no tiene muchas relaciones sociales, la pobre. Bárbara Minerva descubre que no solo es una mujer inteligente, sino que es fuerte, poderosa, que parece que tiene todo lo que quiere y desea ser como Diana. Ese es su deseo. Pero es que la revela de su amabilidad, su compasión, eso que define precisamente a Wonder Woman, que es una mujer compasiva, con gran corazón, que siempre ve el bien en los demás. En el principio de la película ha sido con una gran escena de acción, con las amazonas, cuando Diana era pequeña, donde aprendió una lección. Y eso es muy importante luego en la trama, porque digamos que es el leitmotiv de la búsqueda de la verdad, de la verdad en lo que importa, y no utilizar una mentira o un subterfugio para conseguir el poder. No hay atajos. Y luego está más Werelord, que lo que desea es convertirse en la propia piedra de los deseos, porque lo que quiere es un villano un poco de los años 80, un poco como el Les Luthors que interpretó Jim Hartman. No es el malo, 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 que no tiene una motivación y que quiere, eh, eh, soy arrogante. No. Él quiere ser la mejor versión de sí mismo para su hijo. Quiere dejarle un legado a su hijo. Quiere no ser un fracasado, ¿no? No le van bien las cosas y él quiere demostrar que no es un fracasado a su hijo. Y todo lo hace por él. Pero claro, se va de las manos. Entonces sucede el ese, se le envía el grado de poder y se le va de las manos. Es ese argumento de Wonder Woman. No tiene más. Diferentes acciones, diferentes motivos, pero el argumento es tan sencillo como eso. Un argumento... Bueno, como os he comentado, ahora vamos con los pros de la película. Me ha gustado que es un guión que va de A a C pasando por B. No da muchas vueltas, no hay demasiadas sus tramas. Está todo muy clarito. Va de un lado al otro pasando como tiene eso. Hay el viaje del héroe, tal y como lo conocemos. Va teniendo diferentes peripecias a lo largo de la película y va de un lado al otro sufriéndolas y superándolas como buen héroe, como todo heroína y como todo héroe debería suceder. Además de esto, esa es una de las grandes pros que tiene la película. Otra de las grandes pros es que creo que los personajes son consecuentes con lo que hacen. Quizá no estén del todo bien dibujados, pero son consecuentes con lo que hacen. Es decir, todos tienen un plan y se ciñen a él. Y lo hacen de una forma lógica. Incluso los cambios que hay son lógicos y razonables. Luego me gusta ese grano que tiene la película. Esa idea de grano de los 80, esa luminosidad, esa iluminación, esa forma de hacer de imitar las películas de los 80, a pesar del contraste que hay entre las escenas que son en IMAS o en 4K y las escenas que tienen ese tono de aire de los 80, que se respira de cine antiguo, que funciona muy bien en esta película. Creo que los personajes de Barbara Minerva funcionan muy bien. Creo que se ve bien el cambio. Aunque la actriz no acaba de convencerme en algunos momentos, pero sí que consigue en eso, porque creo que el guion, que ese personaje está bien escrito. Entendemos la motivación de por qué lo hace. Quizá la actriz no llegue a reflejarlo. Y, sobre todo, es una película que está dedicada a Diana. Y es un segundo acto. Es una película que es un segundo acto para llevarnos a un tercer acto. Eso es lo positivo y los pros que yo considero de la película de Wonder Woman 1984. Creo que tenéis que suscribiros. Le dais la campanita a todas y os llega toda la notificación a vuestro correo electrónico. Dejadme en los comentarios que queráis. Ayudadme a mejorar el canal en la medida de lo posible. Darle like si os ha gustado este vídeo. Interactuar. Comentarme que puedo mejorar. ¿Qué os ha parecido Wonder Woman 1984? Si os ha gustado la crítica, queréis que sea acertada, dejadme en los comentarios. Y ayudaremos a mejorar el canal. Así que yo creo que lo mejor es que continuemos con la crítica. Y ahora vamos con los contras. A pesar de que yo considero que es una película que tiene más luces que sombras, ¿vale? Bueno, os tengo que decir que tiene varios contras la película. Para empezar, creo que no era necesario más Warlord. Podrías haber cogido cualquier otro villano. Porque este más Warlord no es más Warlord. Y no me digáis que es una adaptación de más Warlord. No, no se parece en nada al personaje. El personaje es un telépata que es una especie de arqueólogo, de, digamos, de empresario, de acción. No, no un héroe que va buscando. A él sí que le gusta manipular a la gente. Se mete en la cabeza de la gente. Lo manipula. Es una manipulación de otra manera. Muy completamente diferente a lo que es el personaje. No tiene nada que ver. Él es consciente. Este más Warlord, digamos, que es completamente inconsciente. Y aunque Pedro Pascal es un buen actor y no lo interpreta mal, ni le da ese toque propio al personaje, no es más Warlord. Y creo que eso la crea un poco a la película. En algunos momentos la música funciona muy bien y en otros es bastante irregular. Ese es otro de los puntos negativos que tiene la película. Además, el CGI de Chita está horrible. Y ahí la escena de acción que tiene con Chita no acaba de funcionar. Algunos elementos pasan un poco desapercibidos, como la armadura dorada. No tienes, no encuentras un sentido que haya la armadura dorada en la película. Y luego las helices, algunas helices son un poco bruscas, pero aún así la película funciona bien. ¿Vale? Christian Witt creo que es un poco mayor para interpretar el papel que quiere hacer. Creo que una actriz más joven hubiese funcionado mucho mejor para ese cambio físico que quieren hacer del personaje, porque con ella no funciona. El CGI está horrible. No acabamos de ver. Parece que se ha puesto un traje de pelo, ¿no? Por el cuerpo. No parece realmente una persona, una persona animal, una persona leopardo, ¿no? Un Chita, ¿no? Una Chita que sería en inglés. No lo parece. Y bueno, Gal Gadot está en su línea. Digamos que sigue siendo la misma Gal Gadot. Y esta es una película de Diana, ¿vale? Eso quiero que quede muy claro. Porque mucha gente va a esperar grandes escenas de acción. No hay grandes escenas de acción en la película. Es una película que trata sobre Diana y sobre cómo Wonder Woman se transforma en una heroína. Es el inicio del héroe. Es el principio de un héroe, ¿no? El primer acto que sería la primera película. Hemos visto cómo ella aprende a meterse en el mundo. Empieza su primera acta como heroína. En esa segunda se conoce ella misma y conoce cómo funciona el mundo realmente. Aunque había vivido mucho tiempo con él, hasta ahora no había salido del mundo. Había estado encerrado en una burbuja. Y aquí conoce cómo es el mundo realmente. Y por último habrá un tercer acto que se halla ella como heroína completamente desatada y haciendo beneficios para el mundo. Suponemos que en el futuro. Bueno, ya veremos. Bueno, como os he comentado, creo que es una película que tiene más luces que sombras. Creo que funciona en líneas generales muy bien la película. Me ha gustado más que la primera en algunos momentos. Sobre todo me ha gustado esos momentos con grandes diálogos, grandes frases. Y son frases filosóficas. Creo que es una película feminista sin ser feminista. Y eso me parece una gran ventaja. Los hombres no son idiotas en esta película. Tienen un modelo y un papel. Básicamente te viene a decir la película que si tratas mal a una persona se te va a rebelar. Da igual que sea hombre o mujer. Hay que tratar siempre bien a las personas. Independientemente de cómo sean eso. Que las personas tienen sus propios planes y sus propios intereses. Y que no por ello tienes... Vemos los dos puntos de vista. A mi me han tratado mal. Yo voy a atacar. Que es el que empieza ahora a Minerva. O siempre busco un lado bueno a todo. Es el que... El gran corazón. La gran compasión. Que podría ser un Blue Lantern. Perfectamente. Un Lantern azul. Diana. Que tiene... Diana. Que tiene Wonder Woman. Siempre que busca el lado positivo de todo el mundo. Pero se da cuenta de cómo funciona el mundo realmente en esta película. Lo que a Diana la mueve es el amor por Steve. Pero sobre todo el amor por la humanidad. Es un personaje positivo. Y es un personaje positivo bien llevado. Lo cual es de agradecer. Como digo, esta es una película con muchas lecciones. Y muchas lecciones de feminismo. Y muchas lecciones de... No es una película exactamente feminista como se conoce ahora. Pero sí que es una... Una película feminista. Yo creo que es una película para que la gente se conozca. El gran leitmotiv es... Conoce la verdad. La verdad es lo importante. Hay una verdad. Y eso es lo importante. No... Vive una mentira. Vive una verdad. Y ese es el gran leitmotiv de la película. Y me gusta. Y me parece bien. Hay momentos en los bastante íntimos. Es una película muy íntima. Quizá tenga un problema que es un pelín larga. El primer y el tercer acto se podrían haber recortado un poquitín. Y haberlo dejado en una película de dos horas. Hay elementos que quizá faltan explorar. Y hay otros que se exploran demasiado. Hay momentos como... El momento... En que golpean a Más Werelord. Porque Más Werelord es un personaje... Que quiere a su hijo. ¿Vale? Es el típico este que quiere a su hijo. Y al final nadie se lo espera. Porque al final... Lo que consigue Diana... Es que renuncien a sus deseos. Había dos formas de hacerlo. Podía haber matado a Más Werelord. Y se convierte en la propia piedra. O... Que renuncie a sus deseos. Ella renuncia a sus deseos por la humanidad. Por hacer el bien. Por conseguir que la humanidad sea eso. Es decir... Se convierte en un héroe. Y ese es el viaje que hace Diana. Supera todas sus dificultades. Y sacrifica algo. Es una película clásica. En ese sentido. Y luego... Están... El personaje Más Werelord. Que al final se da cuenta de que... Si... No necesita hacer todo eso. Para que su hijo le quiera. Y para demostrar que su hijo... Además lo puede en peligro. A punto está de morir. A punto está de destruir el mundo. Al desear que todo el mundo tenga su deseo. Como la piedra te rebata algo. Pues casi provoca una guerra nuclear. En la que casi margará a su hijo. Y ese amor por su hijo. Hace renunciar a su deseo. Es la única forma que tiene... De mantener con vida a su hijo. Y es renunciar a su deseo. Todo vuelve a empezar. Claro. Lo que yo no acabo de entender. Es por qué Cheetah pide dos deseos. Y había pidido una piedra luego. Cuando es más Werelord. Otra vez. Cómo se puede transformar. En Cheetah pidiendo un segundo deseo. Cuando solo concede uno. Y tampoco tengo muy claro. Si al final Cheetah renuncia a sus deseos. O la vamos a volver a ver. Como villana en próximas películas. Que a mí me gustaría. Mejorando CGI. Y quizás cambiando de actriz. Me gustaría ver... Más el personaje. Como ya he dicho. Es un verso. Yo le daría un 6. Es con algo. No sé si es mejor que la primera parte. Yo creo que sí. Algo mejor. Es una película mucho más intimista. Donde profundiza en Diana. Y en el mundo de Diana. Y en una historia. Es una de esas. Donde lo que nos importa es Diana. El gran problema. El gran problema. Es el sentido de... Le pasa lo mismo que a Vengador el Aero Ultron. Vale. Y tiene muchos momentos huidos. ¿No? Como yo digo. El primero es eso. Es que le pasa lo mismo que a Vengador el Aero Ultron. El sentido del humor. No acaba de funcionar. Y le falta una gran escena épica. Para cerrar la conclusión. Lo de armadura dura. No funciona. Y la pelea con Chita. Funciona rato. No acaba. Nos falta esa escena maravillosa. Quizás es un problema de Patty Jenkins. Que creo que es una directora clásica. Que sabes que puede sacarte adelante cualquier tipo de proyecto. Pero que le falta ese punts. Ese hype. Ese tal. Para hacerte una grandiosa película. Y ese es un problema de Jenkins. Que yo he estado viendo en las diferentes películas. Por eso cuando haga Rosy Squadron. Ya veremos. A ver. Trabaja muy bien. Es una directora clásica. De la antigua escuela. Pero le falta eso. Creo que ella no es guionista. Y se nota. Creo que hay mucho del guion de George Jones en esta película. ¿Vale? George Jones que es el codirector. Creo que hay mucho. Porque conoce muy bien. Sobre todo a Diana. Sobre todo a Wonder Woman. Creo que hay mucho de George Jones. Y a pesar de ser una película dirigida por una mujer. Repito. A diferencia de Capitana Marvel. Aquí no tratan a los hombres como gilipollas. Y eso está bien. Creo que es un punto adelante. Creo que es un punto... Y tocan diferentes facetas. Una mujer puede hacer lo que quiera. Son maravillosas. De ahí lo de Wonder Woman. Y pueden hacer lo que deseen. Son poderosas. Fuertes. Inteligentes. Y no es necesario dejar en mal lugar. Los hombres también son fuertes. Son poderosos. Están a la altura de las circunstancias. Y las personas toman decisiones. Toman sus propias decisiones. Y ahí está la gracia de Wonder Woman. Creo que eso es un punto importante para Wonder Woman en 1984. Y un punto importante de la película. Que la gente toma sus propias decisiones. ¿Vale? Me parece que es un elemento a tener muy en cuenta. Bueno. Realmente. Como os he comentado. Creo que la película tiene sus momentos. Es una película que creo que hay que llevar a los niños a llevarla. El objetivo de Superhéroes es dar valores. Y esta película lo consigue. Dar los valores necesarios. La verdad es lo importante. Hay diferentes momentos. Momentos muy emotivos. Es una película que puedes ir a ver con tus hijos perfectamente. Y repito. No sé si es mejor que la primera parte. Yo creo que un poquito mejor. Y profundiza en lo que tiene que profundizar. Seguramente la tercera parte ya sea una película de ella desatada como superheroína. Pero de momento hemos visto una película intimista. Que se centra en los personajes. Y que se centra en lo que debe ser una película de este estilo de superhéroes. Me ha gustado mucho el aspecto clásico que le han dado a esta película. Y creo que por eso es bastante reseñable. Ya veremos como es Vida Negra. Que creo que va a ir en otra dirección. Pero películas de estas deberían haber más. Bueno Patriotas. Esto ha sido todo desde Wonder Woman 1984. La retrocrítica que he hecho solamente para vosotras exclusiva. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros. Darle a la campanita a todas. Para que hayan notificados en nuestro correo electrónico. Darles like si os ha gustado este vídeo. Comentadme todo lo que queráis. Ayudadme a mejorar el canal en la medida de lo posible. Traer gente. Porque ya sabéis que voy a hacer vídeos especiales para suscriptores. Que no vais a poder ver de otra forma si no estáis suscritos. Así que dejadme un medio de contar. Ayudadme a mejorar el canal. Comentad lo que os ha gustado o no os ha gustado. Que os ha parecido la crítica. Dejadme todo en los comentarios. Recordad que Patria Freak es un refugio para los que son diferentes. Efectivamente. Ya sabéis que tengo un montón de vídeos de noticias todavía que comentaros. Así que en los próximos días. Ni siquiera en la próxima semana. En los próximos días. Habrá más vídeos solamente para vosotros exclusiva. Así que hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.